Hey, we paid only 15 seconds, so listen carefully, our case is really profitable, bots are polite and full of drama, all these statistics and everything you like, dragon lords, knives, and boobs, guys, who wrote this? Never mind, it's Skinklub. En episodios anteriores de Mi vida es una mier... Matando a tus subs, que malo. ¿Me pongo a hablar con ellos? Hola amigos. ¿Quieres mandar un saludo? Un saludo a ti que eres un crack, tío. Todavía no me lo creo. Estoy pasando guay, eh. Estoy jugando con póker. Tradi, nada, jugamos un 2 para 2. Buah, por mí, mi sueño, tú. ¿Qué rango eres? Buah, soy todo bajito. Pero bueno, o sea, se hace lo que se puede. Bueno, venga, vamos para allá, te invito. Perfecto. Vamos para allá. Vamos a jugar con un suscriptor, boys. ¡Eh! Hostia, cuidado con tu rango, eh, qué susto. Me salió así, de las 10 partidas, cuando gané las 10, me salió así directamente. Bueno, no te rayes. ¿Qué mapa es tu preferido? El mío, Infierno. ¿Infierno? Hostia. El tuyo, pobre. Como lo ha dicho, me da mucho miedo, eh. ¡Chavales! ¡Ah! Yo voy a grabar. Hostia, me encantaría. Venga, va. Este vídeo exclusivamente lo veis en el canal. Si apoyasteis la presentación de la de Serigal, ya sabéis, el arma de los contratos, las que nos dieron ganas de vomitar. Así que hoy vengo con nuestro querido compañero Tradindak. El rango, la verdad, que me asusta un poquito. Vamos a tener que tirar bastante de pro player, ¿no? De lo que viene siendo Globorcho. Voy a intentar hacerle feliz porque me ha dicho que le encantaría jugar conmigo un 2 contra 2. Quiero que, bueno, pues veáis la emoción que tiene. Ya no solamente el jugar con X persona que no me considero nadie, pero sí que es verdad que una persona que te sigue habitualmente, que ve todos tus vídeos, no es un sueño, pero sí que le hace ilusión. Espero que os vale muchísimo el vídeo, que la apoyéis si queréis que haya más partes de esto, de meterme en un need match, conocer a gente y jugar con ellos. Y... vamos al lío. Tradind! Hola. ¿Qué pasa, bro? Are you ready? Mucho. Cobblestone e inferno. ¿Quieres un inferno? Por mí, vale. Venga. Vamos de infernete, bro. Hombre, bro, es que jugar con un grande, ¿cómo rechazar? Eres el putado, tío. Piensa Tradind una cosa, tío. Yo soy Supreme en 2 contra 2. Tú eres plata... ¿Qué plata es eso? ¿Plata 5? Creo que sí. ¿Sabes qué nos va a meter contra gente de AK? Más o menos. Bueno, estoy preparado. Vale, estás preparado. ¿Y si nos mete contra Supremes? Bueno, si hace lo que se puede, o me activo los hacks y luego voy para Overwatch. Vale. No, no, si ya, si igualmente no sé ni cómo meterme hacks. Vale, hace bien, bro. Eso es importante siempre. No os metáis hacks, señores. No lo hagáis. A ver si llegamos a Novita. Solo con jugar contigo, pero vamos, ya. Solo con jugar contigo es que ya... ¿Me quieres dar un abrazo, tío? Buah, tío. Un abrazo. ¿Quieres que nos masturbemos? Bueno, bro. ¿Preparado para las hostias? Bastante. Confío más en ti que en mí ahora mismo, te lo digo. Buah, chaval. Chalequete y pa' larga. No compres chalecos si tienes 95, ¿eh? Al final me vas a acabar enseñando tú. ¡Larga! ¡Sinvergüenza! Me dejas solo el cabrón. Vale, nadie por aquí, ¿eh? Estarán en punto. Vale, uno muerto. Vale, intenta entrar, bro. Vale, está en pit. ¡Vamos! No me lo creo, tío. Me he quedado pilladísimo. ¡89 en uno! ¡Que le ha dado headshot! ¡No! A ver, tú ante todo no te rayes porque piensa que esta gente te saca nivel seguro. No, sí, ya, sí, ya. Pero voy a intentar jugar lo mejor que pueda, tío. Venga, confío. Chaleco y casco y rusia amor larga, ¿vale? Vale, vale, vale. Vale, nadie. ¿Dónde? Con M4. Sí. Buah, tío. Pase lo que pase, esta experiencia es inolvidable. ¡Qué grande es! Venga, bro. Que lo intento hacer, ¿eh? Buenísimo. Venga. ¡Vamos! ¡Qué buena, bro! Este mapa es super CD. Toda, te doy M4. El cambio, la verdad, no me ha salido muy bien, pero bueno. Hostia, va muy del tirón, ¿eh? Vale, uno muerto. Entra, entra apuntado. Voy contigo. Muy buena, tío. Era tuyo, la verdad. ¿Quieres...? Eh, no. Vamos a ahorrar por si no meten otra, así podemos comprar, ¿vale? Me encantaría dejarle que matara algo. Sería la polla, tío. ¿Sería la polla? Porque de esta manera, eh... Aprenden mucho, tío. La gente que sois rangos bajos, cuando jugáis con rangos altos, aprendéis mucho. Vale. Creo que hay uno en larga. Me ha parecido ver una sombra. No me lo creo, tío. La doble. ¡Ay, mi madre! ¿Cómo nos ha entrado el cerdo? Vale, puedes comprarte a cachalego y todo, ¿no? Vale, tengo el pick de larga, ¿eh? Yo aguanto. Y ya tú el de corta y mantenemos. Vale, podemos entrar, bro. Vamos para adentro. Por corta o por...? Por corta. O por larga. Por larga mejor. Entra tú con el que te puedo cubrir con una VP. Uf, menos mal, tío. He fallado el primero. Me ha asustado muchísimo. Vale, te puedo dar, ¿eh? Toma. ¡Ay! Que somos compañero, bro. Que te puedo tropear. Llevo la VP tuya. Vale, ve pa' larga. Voy a meter una flash. Vale. Vamos. Buena tú. Eh, bueno, lo de las deagle hoy está siendo otro puto rollo, ¿eh, brother? No, sí, ya. ¡Oh! Estoy plantando. Está arriba. Otra vez la deagle, tío. Madre mía. Uf. ¡Oh! Nice try, nice try. Última ronda. A ver, este mapa es CT, bro. Cuidado el de la 10. Que estaba arriba, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale, plantando. ¡Este pavo es el puto amo! Bueno, bro, nos toca defender. ¿Qué prefieres tú defender? ¿Larga o corta? No ruseamos ninguna, ¿vale? Yo, larga. Bueno, ya puedes estar acertado porque si no, si no va a liar. Tal como los veas. Una balita y te vuelves, ¿vale? Arriba, aquí. Uno... Te queda, bro. Stampede. Uf, uf, uf. Está peñando mala, tío. Ruseamos hasta el final. No te preocupes. Meto flash, eh, cuidado. Avanzamos con shift. Están tocaos, tío. 73 en uno. ¡Uh! Es que el del otro equipo va 15-4, tío. Bueno, aquí está la bestia. Sí, vuélvete para pronto. Ya lo hemos visto. Sabemos que hay uno allí. Vale, le he dado, eh. Muy buena. Que venía larga, ¿no? Uf, el empate podemos, eh. ¿Dónde están? Aquí no veo a nadie, eh. Vale. Vale, están busteados. Vendrá el otro. Vale. Muy buena, bro. Buena. ¿Vale? Los dos largos. Vale. Es una locura. O sea, es una locura lo que está haciendo ese tío. Que va 17-6. ¿Y luego se puede otro intento o no? Sí, podemos jugar otro. Yo creo que va fuerte, eh. Creo que va un poquito, como decirlo. Yo diría que también un poco, eh. Me huele un poquito mal, chavales. Es un 18-6 de un tío que debe ser AK. La verdad. Vamos a jugar una segunda partida porque la primera, la verdad, que nos han puesto muy finos. Tampoco ha hecho mucho él. Ha matado como a dos o tres en toda la partida. Le voy a intentar mandar un arma, ¿vale? Como regalo. Para que juegue con ella. Vale. Le acabo de mandar. O sea, va a flipar. Va a flipar. Eh, bro. ¿Puedes mirar las ofertas de intercambio? No me lo creo, tío. Muchísimas gracias. Bro, ¿qué pasa? Tío, muchísimas gracias. Eh, póntelas para jugar ahora, eh. Dale escape inventar y póntelas. Ahí está. Sí, señor. Y póntelas. Ya lo he hecho. Vale, buena. M4A1S obra maestra. Que es súper bonita. Esa te va a encantar, tío. Ya, tío. Muchísimas gracias. Nada, bro. Pero eso sí, hay que ganarla, eh. Te quiero ver fuerte. Vale, vale. Venga, estrenada P2. Vale, yo te sigo. Venga, vamos. Oye, de verdad. 38 en 4. 4, pero ¿qué pasa, tío? Su fusil, chaleco y larga del tirón. Vale, fuerte. Muy fuerte. Lo tiene jodido. Lo tiene muy jodido. Bueno, 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 bueno. Esta hacemos una eco, ¿vale? Vale. Píllate una pipilla y ya está. Corre, 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 corre. Jorge, es que eres muy normal. ¡Ah! Pensaba que se iba a meter por puerta así de gomelo, huelo. Eh, quédate ahí, delante, picando larga y cubro yo aquí. Este mapa es muy CT hoy, así que no te preocupes. Vale, aquí muerto. Buenísimo. Uf. Vale, buena, buena. Voy a intentar... Voy larga. Vale. Rusea, rusea larga. Vamos. Bien, bro. Mientras tengas tú la atención de alguno, yo puedo entrar, tío. Hostia, te han bajado de rango en la de antes, tú. A mí me da igual. Puta agua, tío. Aquí, aquí hay uno. Yo firmaba porque me bajaran a la otra una, chaval. ¡Vamos! Buena, tío. Este mapa es CT, eh. Vamos muy bien. Sí, sí, estoy grabando todo. Toma, acá. A ver, en el canal apareces. ¿Quieres decir algo? Que eres el mejor, tío. Gracias, bro. Oye, de verdad. Esta... Es que le iba a decir, está muy tocado. ¿Veis esto? Normal, tío. Estás jodido, bro. Rusea, eh. Buena. Ah, Nastrae, Nastrae. Buen intento. Vale, uno campeando detrás de la puerta. Reventado. No, tampoco te creas. 33 en uno. Bueno, Gural, bro. Nos toca el lado fácil. Se supone que deberíamos de poder ganar. Juega muy defensivo, ¿vale? Píate, chaleco, y vente conmigo a punto. Vale. A ver, si vienen larga, creo que los podemos matar. Si vienen por saltito, ya complica. Menos 27. Oye, que no les doy, tío. Que no les doy, de verdad. Buah, tío, lo siento. No, no te preocupes, tío. Si es que te sacan mucho rango, es lo que te he dicho. O sea, tú no te rayes. Tú disfruta. Me pillo esto y voy a salto, ¿viste? Ok. Larga uno. Han entrado, ¿eh? Voy. No. Vamos a tener que hacer una eco, ¿vale? Vale, perfecto. Está con el scout al fondo, el cerdo, esperando. Sí. Voy tocado, ¿eh? Eh, menos 40. Está al fondo. Ah, no, está ahí. Está detrás. Vale, vamos, venga, tío. Se puede, ¿eh? ¿Llevas dinero para comprar? Eh, bueno. Me tengo que pillar yo utilidades, tío, porque si no se van a colar. ¡Vamos! Tienes aquí arma, ¿eh? No llegas, ¿no? Vale, yo ganarcas, ¿eh? Tendrás que estrenar la M4 obra maestra, ¿o qué? Ya, si me da el dinero. Venga, la siguiente puedes. Menos 40, otra vez. Menos 40, otra vez. Vamos, bro Te puedes pillar en M4, eh Quiero verla, quiero verla Quiero verla, díselo Qué bonita es, tío Ya ves Pues nada, bro, a disfrutarla No me lo creo Menos 91 El otro tiene 8 de vida Vamos Nos queda una y por lo menos no la perdemos, bro Míralos, que me juzgan, tú No me lo creo A 50 Es que si me la juego Vamos, bro Una más A uno de vida me he quedado, tío Qué título le pondrías Yo le pondría me encuentro con un suscriptor Y hago que pierda rango Bueno, pues no me importaría, eh He escuchado uno aquí, eh Aquí hay otro Muerto Vale, vente a punto Vente a punto Fucking hack Bueno, que se le va a hacer Hemos jugado muy bien de CT Muy, muy bien, tío Mira, apoyos laurel Bueno, Tradin, tío Un placer Disfruta las armas Siga apoyando el canal Que se agradece No menos importante No me vendan las armas Guarro, guárdatelas, eh No, en sí Yo no las voy a vender, vamos Ahí está Queda atrás del recuerdo, tío Sin querer, eh Te lo juro, tío Vale Bueno, bro Un placer Y nos vemos Pues yo qué sé Un placer, tío Cuídate Igualmente, adiós Hola, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Me ha parecido un vídeo No sé, o sea No busquéis jugabilidad No busquéis Es más el sentimiento que trae Que la verdad Es una maravilla El ver como gente Te conoce Mucho más De lo que tú crees Simplemente por hacer vídeos Que te apoyan Entre comillas Te adoran Te aprecian De verdad Es un sentimiento que mola mucho Quería matizar un detalle Con esto de haberle dado armas Para nada Quiero solucionar nada Y esto lo digo Porque el otro día Subí un vídeo En el que a un guiri Le ofrecía armas A cambio de que se dejaran ganar De que se mataran entre ellos Y no le di nada El motivo Y voy a aprovechar este vídeo Para decirlo Es una persona que no conozco de nada Es una persona que no apoya el ganar Es una persona que Gracias a él Yo no he ganado nada Y gracias a vosotros Claro que gano Gano visitas Gano dinero Y al fin y al cabo Parte de mi inventario Sé que viene por vosotros Como habéis visto En ningún momento Me da duelo El hacer feliz a alguien No puedo hacer feliz a todos Porque desde luego No tengo tanto dinero Como para hacer feliz a todos Pero quiero que sepáis Algo muy importante Una persona Que a mí En general Ni me conoce Ni me apoya Ni sabe quién soy Ni sabe a lo que me dedico Ni sabe el esfuerzo Que lleva esto detrás No le pienso dar jamás Un arma Por mucho que se lo diga Por muy poco valor Que tenga el arma Aunque sea tres céntimos Pero póker Va sobrado de skins Se la podrías haber dado Tenéis toda la razón En aquel vídeo Le podría haber dado un arma Y haber quedado de lujo Pero prefiero Hacer como acabo de hacer Conocer un suscriptor Darle dos armas Que sé que las va a valorar Muchísimo más Que un chaval Que no me conoce nada Que va a decir Pues un gilipollas Me dio un arma Por matar a mi compañero Sin embargo Sé que en este caso Nuestro querido compañero Con el que acabamos de jugar Cuando enseñe las armas Dirá tío No te vas a creer Que me las dio Me las dio póker Y eso es lo que yo quiero Con las skins Cuando hago un sorteo Cuando doy un arma No dársela a un tío Que no conocemos de nada Así que nada Moraleja del vídeo chavales Sé felices Que la vida es bella Que hay que disfrutarla Espero que os haya molado un montón Si veo que es muy apoyado Traeré más de vez en cuando No puedo prometer Que con que juegue Le dé armas Porque Pues se ha llevado unos 40-50 euros Así de free Como para no estar contentos Nos vemos Sé felices Apoyadlo mucho Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós